Taburón, taburón Yo como piroca, no quiero acabar Gordo hecho bola, iriegua A mi si me importa, que me cuernes Porque se me tienta, una y otra vez Corre, déjate de joder, decime que pa' ye' o que Gualicho es lo que usas, porque llevo la yocas Si lloras o no lloras hoy Si a llorar, porque es na' mo' hoy, mamior Chupamos hasta la diez, hasta que ñañemos Si lloras o no lloras hoy Si a llorar, porque es na' mo' hoy, mamior Chupamos hasta la diez, hasta que ñañemos Se comiste ule con razón, porque vos sos un cabrón Ya no tenés más solución He upatada a montón, solo y sin un peso Se perroca acá, ese sufrimiento Se mo' renega A vos si te importa, que no seas owe Efe que te agarre Tiene que tener pira, pira, pire, meme, decime que pa' ye' o que Tiene de tu celo el gas La, 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 la Si lloras o no lloras hoy Si a llorar, porque es na' mo' hoy, mamior Chupamos hasta la diez, hasta que ñañemos Si lloras o no lloras hoy, si a llorar, porque es na' mo' hoy, mamior Chupamos hasta la diez, hasta que ñañemos Y te cuide con razón, porque vos sos un cabrón Ya no tenés más solución Ya no tenés más solución He upatada a montón Coños Juniors ¡Avecaiglasia! ¡Ellora, mamior! ¡Nah! ¡Locaibideño! ¡Ah, cualquiera! ¡Ah, cualquiera!